Bienvenidos a todos, seguimos aquí en este ciclo de entrevistas en el marco del Global Mobility Call, de la mano de Mobility Portal España, y aquí estamos con la compañía de Inigo Deora, director general de Easy Recharge. Sí, yo la ileño, intentalo. Inigo, me gustaría que me cuentes un poco más sobre Easy Recharge, cómo están trabajando, cómo comenzó la empresa y en dónde están poniendo el foco hoy en día. Pues mira, la verdad es que en el Easy Recharge empezamos ya hace unos cuantos años, pero en una actividad muy distinta a la que estamos trabajando hoy en día. Empezamos recargando flotas de patinetes en varias ciudades, empezamos en Madrid, ampliamos a Málaga, Valencia, varias ciudades de España, incluso llegamos a Lisboa, Portugal, y pues bueno, llegado un momento cuando con el COVID, la verdad es que tuvimos algún buen traspié y no había quien usara los patinetes eléctricos. Con lo cual, pues pivotamos el negocio y se nos ocurrió la idea de recargar vehículos eléctricos. Y hoy en día nos dedicamos a la recarga de vehículo eléctrico, a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico para particulares y empresas. Sobre todo, trabajamos con particulares, y pues tanto en vivienda unifamiliar como en garaje comunitario. Y también trabajamos con unidades de propietarios, también garajes con preinstalaciones para adecuar los garajes a esa nueva movilidad eléctrica, para simplificar el trazado del cableado de los cargadores. Y también con empresas, por ejemplo, empresas que tienen edificios y se alojan allí clientes suyos, pues para que todos los empleados de las empresas puedan recargar su vehículo eléctrico. Excelente. ¿Y cómo fue este cambio de pasar de patinetes a vehículos eléctricos? ¿Con qué desafíos se encontraron dentro del sector? Una vez pasado el desafío del COVID, toda la incertidumbre que hubo en aquel momento, desde allí todo ha sido fácil y todo ha sido mejoras. También estamos viendo que cada vez hay más vehículos eléctricos en España. Sí que, bueno, pues está habiendo algunos obstáculos en el desarrollo, realmente en la llegada del coche eléctrico a España, pero cada vez se ve más coches circulando. Y si nos remitimos a los datos de ANFAC, por ejemplo, estamos viendo que las ventas están aumentando considerablemente e incluso las llamadas de nuestros clientes también se ven. Perfecto. Y también podemos ver una diferencia entre matriculaciones de coches eléctricos y puntos a recargas. Antes teníamos una discusión de que era que no había demasiados puntos, ahora sí los hay. ¿Matriculaciones todavía están empezando? Bueno, ha habido una leyenda negra en España en cuanto a los coches eléctricos y eso, pues la verdad es que cala mucho en los usuarios. Sí que es verdad que si me pongo del lado del usuario, pues si comparamos, por ejemplo, España con Portugal, las ciudades en Portugal están más cercanas unas de otras, salvo que hagas un recorrido del país en vertical, ¿no? Pero ayuda a la autonomía, en Portugal no vas a tener tanto problema de autonomía como puedes tener en desplazamientos en España, ¿no? Que los viajes de media son más largos. Pero sí que es verdad que luego ha habido limitaciones a la hora del desarrollo de los puntos de recarga públicos, por temas burocráticos y demás. A veces llegas a un sitio de recarga y hay muchos cargadores bloqueados porque están faltos de permisos y eso, pues bueno, sí que frena un poco a la gente cuando ve eso, ¿no? A ver, Inigo, si podríamos imaginarnos un plan ideal para fomentar el impulso tanto de la venta de coches eléctricos como de la instalación de puntos de recarga, ¿cuáles serían quizás los tres grandes rasgos de este plan? A ver, yo creo que fundamentalmente habría que simplificar todo el proceso de acceso a las ayudas, ¿no? Actualmente hay varias fases para llegar a obtener estas ayudas, el plazo para obtenerlas, pues es con un mínimo de seis meses y todo lo que pudiéramos agilizarlas, pues vendría muy bien para los clientes, ¿no? Hay muchos clientes que tenemos nosotros porque se están pidiendo, necesitan pedir un préstamo para adquirir estos vehículos, incluso tienen que tener en cuenta el gasto o la inversión que van a tener más adelante para el punto de recarga y todo lo que les ayude a adelantar de ese dinero, pues les van a ser de ayuda, ¿no? Y las deducciones fiscales, se habla mucho de deducciones fiscales en materia de coches eléctricos y también los puntos de recarga nos siguen quedando afuera. En cuanto a las ayudas del Moves 3 para la infraestructura de recarga, hay la limitación de que esas ayudas que se dan luego tributan, entonces sería también de ayuda que estuvieran exentas fiscalmente, ¿no? Perfecto. Inigo, dando un poco vuelta de página y centrando un poco más en el modelo de negocio de EasyT Charge, me interesaría hablar un poco de esta cuestión de cuando se salen a sus clientes y van a realizar una instalación, ustedes realizan la instalación ya en mano, tienen un servicio personalizado, postventa, pero hay un momento clave de la instalación y de ese proceso que es la selección de cuál cargador se va a instalar. Y ustedes trabajan en una serie de partners, les gustaría saber cuál es la estrategia ideal para definir el partner ideal o los fabricantes que los van a respaldar en estas instalaciones. A ver, la verdad es que siempre tenemos en cuenta primero de todo el cliente, cuál es la necesidad del cliente, ¿no? Una vez que el cliente se pone en contacto con nosotros, le asesoramos sobre el cargador idóneo, normalmente visitamos la instalación donde se va a instalar el punto de recarga y vamos a estudiar las necesidades que tenga nuestro cliente, ¿no? En función de eso vamos a revisar qué marcas y qué productos hay en el mercado que puedan satisfacer esas necesidades y efectivamente lo que tú comentabas sobre la fiabilidad de estos equipos, ¿no? Pues tratamos de trabajar siempre con partners que tengamos previamente testados y que sepamos que los equipos van a funcionar sin problema, ¿no? Sí que es verdad que en casos de que haya problemas con los equipos, normalmente, bueno, siempre trabajamos con marcas que tengan luego un buen respaldo postventa, un servicio técnico que nos dé una respuesta rápida, ¿no? ¿Marcas nacionales? Marcas nacionales, normalmente siempre trabajamos con marcas nacionales. Hay muchos productores en España y la verdad es que toda esta cercanía del servicio técnico y del servicio de venta es de manera de ayuda, ¿no? ¿El componente nacional consideras que es un factor que da fiabilidad a los clientes a la hora de terminar de realizar la inversión para su punto de recarga en su brochera? Sí, efectivamente, los clientes confían mucho tanto en que el fabricante sea nacional, que lo solemos mencionar además, y como esta seguridad de que luego van a tener, en cualquier caso de problema, van a tener una respuesta rápida, ¿no? Nosotros como E-City Chart inmediatamente damos una respuesta, pero hay muchas veces que necesitamos respuesta también del fabricante por algún inconveniente que pueda haber con el equipo, ¿no? Que rara vez ocurre, pero bueno, pues siempre es bienvenida, ¿no? Excelente. Inigo, me pareció muy interesante todo lo que estuvimos hablando, pero sabemos que se vienen muchísimos más artículos en Mobility Portal España, así que los invito a que sigan atentos a nuestras novedades, a las novedades de E-City Chart, y les agradezco por estar viendo este ciclo de entrevistas en el marco del Global Mobility Call. Muchísimas gracias, Inigo, por acompañarnos. Fue un placer. Gracias, Inigo, por acompañarnos.